¿De dónde su nombre? Alcides Oliva Martínez, Comunidad de la Danta Sumatillo. ¿Usted es líder, coronel? Sí, y secretario político del Frente. Ah, bueno. Hablando un poco, ¿verdad?, sobre la historia de la Comunidad de la Danta, tiene mucha historia esta comunidad. Platicaban los antepasados de que cuando ellos llegaron aquí a esta comunidad, eran montañas, donde habían todo tipo de especies de animales, había antigribas, había andantos, todas esas cosas que han ido desapareciendo, a dar con los despaldas, aquí existieron. Y que los pobladores de esta comunidad vinieron de Honduras, tienen raíces hondureñas. Nosotros, la mayoría de los que viven en esta comunidad, tienen familiares en Honduras. Estamos hablando más de 200 años, 250 por ahí, 300 años, de existencia, que comenzaron a poblarse aquí en las tierras, aquí en la Danta. La Comunidad de la Danta abarcaba todo lo que es la Comunidad Hoy de la Flor. La Danta llegaba de donde estamos como Danta, hasta el empalma de la carretera de los Limones. Ahí a ese lugar se le dice el portón, porque allá había un portón de madera, y le decían el portón de la Danta. Entonces, no existía la Comunidad de la Flor. La Comunidad de la Flor estaba habitada así por finquitas, casas así. Entonces, había una hacienda ahí, una finca que le decían La Flor. Entonces, cuando ya se fueron poblando más pobladores, ellos llegaron a ser comunidad, pero primero fueron Danta para poder ser flor después. Ya se independizaron de nosotros, y ya se quedó con el nombre de La Flor. Pero era una casa, un productor que vivía ahí, la finca le llamaba La Flor. El nombre de él era... Él vivía en el Triunfo, y vivía aquí de apellido Moreno. Entonces, hay familia de ellos aquí todavía, de ese que estamos hablando ahí. Entonces, así comenzó a poblarse aquí en la Comunidad de la Danta. Mi familia es originaria de Honduras, los antepasados, ¿verdad? Ya mi papá, que murió de 85 años, ya él nació aquí, y el papá de él dice que vino Chabalito. Venía Chabalito cuando venía de Honduras. Y ya se creció aquí con la familia que él venía. Entonces, esta comunidad ha venido creciendo. Hoy tenemos... Andamos por 200 viviendas, ¿verdad? Contamos con mucho... Bueno, hemos obtenido beneficios, por aquí no decirle, la Comunidad de la Danta es una comunidad bastante pintoresca. Si usted va a subir a la parte más arriba, la comunidad está dividida en ocho sectores. Hay sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6, 7 y 8. En el sector 3 nosotros tenemos una iglesia católica que fue un poco renovada ahora después, pero que la iniciaron los primeros pobladores. Y fue un esfuerzo. Tiene maderas, cuando había maderas en esta comunidad, y si entrara ahí va a haber los grandes pilares bien bonitos que tiene, decorados en aquellos tiempos, que tenía un costo eso, hacerlo, porque no había la tecnología y ahora de trabajarlo. Pues hicieron eso. Tenemos un parque también que por parte de la alcaldía se los ha ayudado en eso a la comunidad, a la niñez, para divertirlo. Tenemos una carretera que no decimos que está tan mala, podemos salir y entrar. Y la comunidad es una comunidad muy trabajadora. Y es una comunidad que está bastante reforestada a nivel municipal. De las comunidades, es una de las comunidades que tiene más agua. Y por eso decimos, porque está más reforestada, los productores han aprendido a cultivar, a vivir con la naturaleza, con los árboles. Aquí hay proyectos de que los productores no cortan el árbol del pie, sino que hacen un trabajo de cortar más que todo las ramas más finas, para que penetren los rayos del sol y así cosechar. Entonces todo eso ha ido beneficiando más a la comunidad. No se quema. Se cultiva lo que es el maíz, sorbo, frijol rojo y frijol alacín, verduras en tiempos de invierno. Entonces hemos salido bastante adelante y hemos sido conocidos por los organismos que los visitan. Hemos tenido los primeros lugares a nivel de municipio, como comunidad en lo que es. Porque veo que todos tienen unos silos para agua. Ese proyecto no está aquí en la danta, lo tiene la flor. Y ahí ese proyecto se dio por lo que ellos tenían más dificultad de agua. Y nosotros, claro, dificultad de agua tenemos, porque usted sabe que el agua que debemos consumir, de consumo humano, debe tener buena calidad. Y nosotros estamos pensando en un proyecto de agua potable. Y estamos pensando de esa manera porque la gente que entra va a ver, porque la gente que va a lavar a la quebrada contamina el río. Este es un río que nace en esta comunidad, que luego pasa cerca por el parque de Somotillo. Este es el río Tecomapa. Entonces nosotros lo que queremos en la comunidad, los estamos propuestos con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de organismos y la alcaldía municipal, que damos un proyecto de agua potable para tener mejor consumo de agua de calidad y un poco descontaminar la corriente del río Tecomapa para que no caiga todo ese talayo de jabón, porque eso contamina. Y contamina también a los animales. Todo eso es un proceso que vamos trabajando en conjunto con la comunidad. El nombre de la danta viene porque había bastantes animales. Aquí se le da el nombre de la danta porque en ese tiempo había bastantes animales, danta. Y al final la gente estaba aquí viviendo y todavía no había nombre, pero al final dicen que quedó una danta. Entonces los que estaban recién poblados dijeron vamos a ponerle a este lugar la danta. Y inició como valle, no como comunidad, el valle de la danta. Y según registros nacionales, en uno que sale, sale valle de la danta. Pero hoy es comunidad ya la danta. Ya está reconocida como comunidad. Como comunidad y luego de que nace la flor. La flor nace de la comunidad de la danta. Entonces cuando mencionan a la flor se dice la flor de la danta. No dicen la flor, sino que tienen que darle ese apellido, la flor de la danta.